El que le faltaba a Vela y contra Italia y estamos ganando, que servicio de Giovanni, que servicio de Giovanni, gol de México, que bueno Vela, era el gol que te faltaba, era el gol para llegar con la confianza a la copa del mundo, aquí lo vamos a ver, que bonito pase, que chulada de pase de Giovanni para Vela Y en el bote la toma Vela, los dos campeones del mundo aparecen, así La importancia de la pasada Jorge, pasa Paul Aguilar a la espalda de Giovanni, le genera la duda, Giovanni opta por no darle la pelota, recortar hacia el centro, pica el chicha a la primer poste y la pelota va a la segundo poste, que bueno por Vela, la prende de bote pronto, una buena anotación de México, que ha iniciado bien con orden el partido TNP Seguros pro Natura